El día de hoy nos encontramos en Tercera Anillo, esquina Avenida Héroe de Nacosari, donde varios vecinos de esta zona de la ciudad, exactamente del fraccionamiento residencial del parque, vinieron a manifestarse porque hace ya 15 días no han recibido el agua vital. Pero vamos a ver la información y a ver qué nos dicen. Vecinos del fraccionamiento residencial del parque Circuito La Higuera, en la Avenida Héroe de Nacosari, atrás del Parque Héroes, se manifestaron para pedir una solución a las autoridades municipales. Por la falta de agua, ya que es un problema constante, los ciudadanos nos comentan que desde hace tres semanas no han tenido el acceso a este líquido vital, que es indispensable para los labores domésticos y personales. Ellos comentan que han reportado varias veces este problema a Veolia, pero han dado caso omiso a todas sus peticiones e incluso los recibos de agua continúan llegando puntualmente para el pago. Se mandó un comunicado donde nos decía que iban a estar en reparación el pozo de Ciudad Industrial. Hasta la fecha es día que hablamos, no nos atienden, hablamos, no nos escuchan, hablamos y nos ignoran. No tenían fecha definida para cuándo terminar con esa obra. La vecina afectada nos comunicó que tuvieron que poner de su bolsillo para poder tener agua, porque nunca se les dio la atención adecuada a los cuatro condominios de residencial del parque, por lo que se tienen que abastecer al menos con cinco pipas para el llenado de todos los aljíber de esta zona. Ya estamos cansados, de veras, esta situación ya nos rebasó. Nunca nos dieron fecha, nunca nos abastecieron de agua, fuimos muy ignorados. Y ahorita ya nosotros con nuestros propios recursos estuvimos adquiriendo el agua, pero el agua para cubrirnos necesidades básicas. Otro de los problemas a los que se enfrentan los vecinos es el de los malos olores que se generan de las diferentes fábricas aledañas a estos fraccionamientos, los cuales pueden generar enfermedades y malestar a los habitantes. Si usted sabe de algún reporte que quiera dar a conocer, tal como fugas de agua, faltas de luz o alguna obra de mantenimiento inconclusa, le invitamos a enviar un mensaje de texto a nuestro WhatsApp 449-769-3416. Como vemos, los vecinos están alzando su voz y pidiendo que este servicio del agua potable sea renovado inmediatamente para sus labores cotidianas. También nos comentan que en esta zona de la ciudad industrial se desprenden muchos olores que inclusive han perjudicado a todas estas personas que viven en esta zona y que pues es del diario. Entonces, hacemos un atento llamado a las autoridades correspondientes a Veolia, Secapama, pues que vengan a escuchar las peticiones de todos estos vecinos de esta colonia para que tengan este servicio de agua como corresponde. Yo regreso con ustedes al estudio con imágenes y edición de Eduardo Mendoza, reportó para Quiero TV, Lorena Tobar.